Tras la apertura bajista podemos ver cómo nuestro selectivo parece querer agarrarse a la zona de soporte que presenta la base del triángulo de las últimas semanas. También se podría decir que le tenemos desplazándose lateralmente entre los 10.000 y los 10.500 puntos, pero desde este lateral lo cierto es que se aprecia un impegable triángulo caracterizado por dibujar mínimos crecientes y máximos decrecientes. Sigo pensando que en la medida en que no se perforan los 10.000 puntos, con holgura y en precios de cierre, el sesgo de trading debería ser más favorable por el lado largo del alcista que por el lado corto o bajista. Por encima de los máximos del martes, en los 10.418, tendríamos un primer aviso navegantes del inicio de un nuevo impulso alcista. Gracias. 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 Gracias.